Gracias, muy buenos días. Bueno, viendo el video de ayer, anoche, que dio a conocer Fernando Larrazá Balbretón, el candidato, inminente candidato del PAN al gobierno de Nuevo León, donde comunicó que tiene COVID, que resultó positivo a COVID y que se realizan pruebas con mucha frecuencia. Ayer todavía, y él mismo lo dijo, anduvo en actos propios de su inminente campaña, su ya cercana campaña, y de pronto, hasta me trabé, fíjese, con tantas cosas, le dan a conocer el positivo. Va a estar el tiempo que sea necesario, mínimo son dos semanas, en las que Fernando Larrazá Balbretón no podrá hacer actos públicos, no podrá tener sus actividades fuera de su casa, donde ya se encuentra, como usted lo ve en las imágenes, resguardado. Ojalá que le vaya bien, que no tenga complicaciones, ese es el deseo para él y para todos los que pasan esta situación tan terrible. Algunos sin la atención necesaria, otros sí, algunos saludables, otros con alguna comorbilidad. Ojalá que no sea algo que dañe a Fernando Larrazá Bal, ni a ningún otro de los candidatos. Pero viendo el video, la gran pregunta es ¿hasta dónde va a impactar en el proceso electoral que ya comenzamos este tema de la pandemia? El que piense que nada, porque el proceso electoral solamente son las campañas, recorrer colonias, está equivocado. Ya desde ahora, los equipos de trabajo de cada uno de los candidatos debe estar trabajando meticulosamente en cómo serán los recorridos, qué métodos se pueden emplear para difundir los mensajes y no acercarse a la gente. Y sobre todo esto que trae a colación el video de Larrazábal. Y si tu candidato se contagia, por eso te cambia todo. ¿Qué medidas se van a tomar? ¿Cuánta gente va a acompañar en un contingente? Y sobre todo, cómo hacer que las personas en las colonias, en los lugares, porque no va a haber mítines, pueda recibir tu mensaje sin temor a ser contagiada. Y peor aún, el día de la elección, ese es el gran reto. Y no se ve a los órganos electorales encargados de las casillas que ya estén tomando las medidas respectivas para saber cuánta gente va a haber en las casillas, qué distancia se va a tomar, cómo cambió esto, el panorama de dónde van a estar instaladas y cuánto espacio va a haber, porque hay casillas que se instalaban normalmente incluso en patios de casa, en cocheras de domicilios. Eso no va a poder ser posible. Sabemos que hay en las escuelas, en los lugares públicos amplios, sí, bueno, ya debe de estar dándose a conocer esto y trabajando todos los días. Luego viene el periodo de insaculación en el que tienes que seleccionar a las personas, a los ciudadanos que van a participar ese día. ¿Querrán los ciudadanos? ¿Estarán de acuerdo en participar en un proceso en donde van a estar en medio de muchas personas? Porque en una casilla hay presidente, secretario y demás. Y luego, si te dicen que sí y a los pocos minutos u horas o un día antes confirman un positivo de COVID, ¿qué va a pasar? Aquellos que van a revisar el día de la jornada electoral también, porque cada partido nombra y manda también a personas a revisar cómo se lleva a cabo la jornada electoral. Y peor aún, después de dados los resultados, no habrá quien impugne diciendo que hubo alguna irregularidad o que la situación sanitaria complicó algo. Ya ve que los políticos cuando no aceptan derrotas se valen de todo. Y otra también muy importante, y que es labor de todos, de todos, promover que la gente vaya a votar ese día. Porque una baja incidencia de votantes definitivamente marcará el rumbo no solo de ese día quién gana o quién pierde, sino de los próximos tres años o los próximos seis para un Estado tan importante como el nuestro. Son 15 Estados de la República que van a elegir gobernador. Ojalá que todo esto que acabamos de mencionar se piense a la perfección para que el resultado de ese día de la elección, el día de la jornada, no tenga como una función determinante o como un factor determinante la pandemia. Vayamos tomando todos estos casos que vienen y cada equipo de campaña y cada órgano electoral que dejen de quejarse de que necesitan más recursos y se pongan a trabajar con inteligencia y con estrategia. Y si a usted como ciudadano lo invitan a participar, analícelo bien. No vaya a decir que no simplemente porque está la pandemia. Es importante participar, promover la participación y usted votar también. Todos, todos debemos votar. A ver cómo le hacemos, pero hay que participar, no dejar nuestro voto ahí guardado. Pase buenos días. Gracias.